Aprovechando que estoy revisando esta publicación, pues detuvieron a presunto implicado en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Ratastotele Sandoval. El llamado gobierno del estado cuenta con imágenes de quienes serían los autores materiales del homicidio del exgobernador. Una persona fue detenida por el homicidio de este exgobernador de Jalisco, informó el Gabinete de Seguridad del actual desgobierno de Enrique Alfaro, el cual cuenta con imágenes de quienes serían los autores materiales. En un video difundido por el llamado gobierno, el fiscal Gerardo Octavio Solís dio a conocer que encontraron un DVR que les permitirá tener detalles de los agresores. Afortunadamente ya fue posible localizar y recuperar ahí en la plaza este dispositivo, de tal manera que será procesado pericialmente a través de autorizaciones jurisdiccionales. Esto para poder hacer un análisis lo indicó. Presumiblemente ya tienen fotos de los autores materiales, pues en caso de corroborarse este hecho estarían avanzados o muy avanzados respecto a lo que sucedió ese día, qué fue, qué fue y cómo sucedió. Pues ahí lo tienen ya, por ahí están difundiendo las declaraciones de la fiscalía, pero quisimos aprovechar esta situación porque parece que en estos casos, pues sí, la fiscalía tuvo que acelerar, pero también ojalá y así fueran los demás casos de personas que no son como, bueno, que no son políticos, ¿no? Sí sabemos que Ratastote es todo lo que hizo en el estado de Jalisco, pero pues desafortunadamente es una víctima más. Nos gustaría tenerlo en la cárcel a este pues ex gobernador o jefe de plaza, pero pues ya ven lo que pasó y tenía supuestamente cuentas pendientes con cartel Jalisco por haberse aliado con cartel de Sinaloa, ambos obviamente criminales. En fin, pues vamos a ver qué termina esta investigación, pues que parece que ya en menos de una semana, pues ya se sabrán completamente quiénes fueron y pues obviamente que habrá detenidos, ¿verdad, compas? Que sí, está bien o está muy bien, sin embargo, así debería de ser para detener y desarticular a cartel Jalisco, ¿no? O al cartel de la nueva plaza o al cartel de Sinaloa que andan pues rondando por esa zona. La nueva plaza pues obviamente son gente del cartel Jalisco, disidentes mejor dicho, una célula que pues supuestamente se reveló, pero bueno, ante el cartel Jalisco, bueno, les dejo la información. Saludos, compas. Saludos, compas.